Los gatos viajan en bote a una pequeña isla. Don Ratón enseña a jugar a los gatos al voley de playa. El equipo rojo corre y el azul practica dando saltos. Los palos construyen castillos de arena y Julieta controla quién termina primero. ¡Oh, cuidado! ¡Estos gatos! ¡Son muy descuidados! ¡El cocker a punto de ganar! ¿Y ahora qué hacemos? Discúlpenos, estoy muy avergonzado por mis alumnos. ¿La solución? Inventaron el voley con... En Navidad, Papá Noel pasó por el pueblo. ¡Oh, oh! ¡Un regalo no entró por la chimenea! Los castores Gerardo y Alberto no sabían que era Navidad. ¿Qué es eso, hermano? ¡Ni idea! ¡Vamos a abrirlo! ¿Era un bote? ¿Un parapente para volar? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Regresemos a nuestro árbol! ¡Oh! ¡Era una casa! ¡Esa es nuestra primera fiesta de Navidad! La bruja Felisa prepara la comida para su hijita Felicitas. ¡Una sopa de estrellitas verdes! Felicitas despertó con apetito y se puso a llorar despacito. ¡Hijita! ¡Mira qué sorpresa! ¡Abra cadabra! ¡Un florero de lata! A ver, con este truco, ¡abra cadabra! ¡Una coronita para Felicitas! ¡Para Felicitas! ¡Los dos trucos no son divertidos! Felicitas, este animalito te va a gustar. ¡Abra cadabra! ¡Un pulpo con cuchara puede hacer magia! Y en la casa de las brujitas, ahora hay cerdito, pulpo y una bestruz. Pero ahora, ¿quién preparará la sopa? Bueno, se haré en la selva. Haré una expedición para observar animales salvajes. ¡Ajá! ¡Veo un león! ¡No puede ser! ¿Estaré viendo mal? ¡Al fin! ¡Un animal salvaje como debe ser en la selva! ¡Una jirafa! ¿Pero qué hace conduciendo a un auto? ¿Estaré en la ciudad? ¡Qué decepción! ¡Los animales de la selva viven como en la ciudad! ¡Adiós! ¡Lo logramos, amigos! ¡Qué buena idea has tenido, león! ¡Esto sí espanta a los turistas! Nicolás, el astronauta, descubrió un nuevo planeta. Tiene muchas ganas de conocerlo. ¡Mmm! ¡Conozco este olor! ¡Mi nariz espacial es muy especial! ¡Ajá! ¡Un planeta de queso! ¡Mmm! ¡Pero el ratón alienígena vive allí y no deja que coma su planeta de queso! ¡Nicolás vuela diez minutos y encuentra un planeta rojo, pero no es Marte! ¡Rojo por fuera y blanco por dentro! ¡Me parece conocido! ¡Pero qué es! ¡Mmm! ¡Es dulce! ¡Es de manzana! ¡El gusano alienígena está enojado! ¡Hijo! ¡Despierta! ¡Nicolás estaba soñando! ¡Se quedó dormido en la merienda! ¿Quieres un poco de queso y manzana? ¡Mmm! ¡Una merienda de otro mundo, mamá! El domingo es un día tranquilo para jugar al ajedrez en el fondo del mar ¡Shh! ¡No me distraigas! Pero no fui yo Cuando hablo, hablo ¿Acaso es un despertador? ¡Ah! ¡Un monstruo del fondo del mar! ¡Los monstruos no existen! En cinco segundos, el inspector erizo investigó ¿Es un teléfono celular? Los amigos no entendían qué era eso Pero necesitaban algo ¡Silencio! Intentaron con una montaña de arena ¡Tengo una idea! Ya que tendremos música todo el día ¡Mejor juguemos al ajedrez el martes! Así cambiaron el domingo de silencio Por una fiesta llena de amigos ¡Muy bien! Lola y su hermana mayor Lola Comprarán un regalo ¡Quiero comprar una raqueta! Lola irá a una fiesta a las cuatro ¡Falta una hora! ¡Ah! ¡Qué lindo ratón! Lola tiene una idea ¡Ah! 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde estás, pequeña? ¡Ah! Lola prueba a atrapar a la A con una cuchara La letra A se disfraza de helado Y Lola la sigue en monopatil ¡Ah! El ratón asustó a la letra Y Lola la atrapó ¡Gracias, señor ratón! ¡Ah! ¡Vamos! Voy a llegar tarde Lola ganó dos nuevos amigos La vaca candela camina contenta por el campo Y va a tomar una foto Nada menos que de la luna ¡Mmm! Esta va a ser la foto más linda del mundo ¡Vete, murciélago! Al murciélago le encanta hacer bromas Pero los coladores lo asustan Y tiene muchas ganas de salir en una foto Candela sacó una aspiradora que en dos segundos Se tracó a las estrellas Después al murciélago Y por último a la luna La luna era tan grande que solo entró la mitad El oso polar está muy aburrido con tanto hielo ¡Mmm! ¿Qué tal unos helados de chocolate? No, gracias amigo zorro ¿Y si pasamos la tarde en un lugar con calor? Vamos en el trineo volador de Mookie El esquimal No, tengo miedo a los trineos voladores Bueno, si tú no quieres ir Entonces invitaré a Polola Somos muy blancos Ponte protector solar No necesito Gracias, Polola ¡Oh! ¡Oh! ¡Corramos al mar! ¡La arena está caliente! Oso, te has puesto muy rojo Es el zorro Y trajo una sorpresa Un poco de hielo para refrescar el Caribe ¡Oh! Como dijo Polola Somos muy blanquitos para tanto sol ¡Ey! ¡Ey!